¿Vale la pena ver la LLA para el clausura o hacer puro humo? Va a depender, va a depender de varios factores. La LLA, gente, es una liga que si tú quieres ver... Tú viones, tú viones, tú cien porcentones... Si quieres ver Grand League of Legends, probablemente tienes mejores opciones que la LLA para ver. O sea, si quieres ver a los mejores jugadores del mundo, si quieres ver un gran estilo de juego, si quieres ver partidas con muchas kills, con muchos asesinatos, probablemente hay ligas que compensan más. O sea, para eso tienes el EPL, que es full level, full teamfights. Tienes el CK, que no está nada mal. Tienes Legs, si quieres ver esas ligas. Pero la LLA creo que para mí siempre es interesante de ver por qué son los jugadores que representan a Latinoamérica. Puedo ver a jugadores de mi país. Entonces, este split de clausura creo que de la LLA probablemente por los rosters que se armaron va a ser el más interesante de... va a ser más interesante que este. Va a ser más interesante que este que pasó. De ahí a que vaya a ser fenomenal... Me cuesta... Me cuesta... Me cuesta predecirlo, gente. Ya los rosters están todos armados. Aquí tienen que completar con Nate, con Wara y con Plugo. Y ya esto está listo. O el Otus y Newbie. Siempre es interesante ver a White Lotus volver a la Liga. Algún equipo. Cómo va a funcionar ese tándem con Newbie. Bueno, ya hablamos de lo que armó Solid. Que se mantiene con nuevo coach. Lo de Seiya está interesante. Es un equipo full mexicanos y full... full... con coreanos. Creo que vamos... Si les va bien, va a llamar mucho la atención en México. R7 para mí es el equipo que tiene el mejor roster. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Tiene el mejor roster. Tiene el mejor proyecto. Team Akes creo que va a ser el rival a vencer. Porque... Es el equipo que fue al Internacional. Es el equipo que en teoría debería ser el más fuerte. Lo de Xten... Así como lo de Infinity. Y así como lo de All Knights. Me parecen medio coin flip. O sea... Les pueden salir muy muy bien. O les pueden salir muy muy mal. Pero por ejemplo... Si soy sincero... A estos tres equipos que nombré... No me los imagino peleando por un título. O sea... De verdad que me sorprendería mucho... Si All Knights con Baula... Con este Crash... Con Sotheby... Peleara por un título. Lo mismo con Infinity. Creo que Infinity tiene un buen equipo. Pero... No los siento tan sólidos y tan duros. Como un R7. Un T-Mace o un Estral. Así que bueno... Para mí... Los que van a pelear por la parte baja... Deberían entrar entre All Knights, Xten, Infinity. Creo que Get... Junto con Isurus... Se pueden meter en la media tabla. Y la copa debería estar... Para mí entre Estral, R7 y T-Mace. No sé. No sé si coinciden. Pero... Pero sí. O sea... Para mí va a ser interesante ver la LLA. Porque como les digo... Son los proyectos de Latinoamérica. Son el equipo que nos va a representar. Creo que... La Liga... Aspectos audiovisuales... Durante todo el split pasado mejoró bastante. Tiempos de pausa. Cómo avanzaban. Las entrevistas. Como que todo fue mejorando. Ojalá... Que se comience desde esa línea. Y no empecemos de cero. A ver errores y cosas así. Creo que eso... Eso le hace mal a la Liga. Así que ojalá que comience todo bien. Ojalá que comience presencial. Y ojalá que haya público. De verdad. Ya no... No siento que haya... De verdad que me cuesta pensar en... ¿Por qué no habría público? ¿Cómo están las vacunas? O sea... Ya la gente puede ir al cine. La LLA para mí tiene que... Tiene que volver con público. El público le da otra mística. Le da otra mística. Porque el público grita. Porque el público celebra. Porque el público llora. Porque el público puede conocer a sus proplayers. Los vas a atender súper cerca. Porque... Porque... El producto queda más interesante cuando... Está el caster ahí. No sé. Ojalá. De verdad. Ojalá que... Que la LLA vuelva con público. Vuelva a la arena. Y... No sé. Creo que hay... Hay tres proyectos interesantes. Como les digo. Estral, Rainbow Seven y Team Aids. Para pelear por la Copa. Y del resto. Creo que es difícil decir qué equipo va a ser el colista. O qué equipo va a ser el... El equipo que vaya a promo... Los equipos que vayan a promo relegación. Porque... Está difícil. Si yo tuviera que ir ahora un tripler. Yo me iría por... Fua. Yo me iría por Xten y All Nights. Ahora. Ahora me iría por Xten y All Nights. Pero creo que puede ser cualquiera. Pues lo que es en Ciudad de México. Ya los lugares no piden ni cubrebocas. Sí. Pero igual la LLA tiene que regirse. Se rige por lo que le pide Riot Games. Así que quizás le piden más cosas especiales. Pero ya es el momento de que ese escenario se comience a ocupar. Eso es un... Literalmente el... La Arena Arts Pedregal. En términos de esports. Se ha transformado en un elefante blanco. O sea. Se creó para la Liga. Y se ha ocupado súper poco. Se ha monetizado súper poco. Porque gracia. La gracia de ese... De ese... De ese escenario. Era que... Que la gente pudiera pagar su entrada. Entonces como que... Yo asumo que los muchachos de... De Cinemex. Los muchachos de Cinemex. Pensaban que... ¿Dónde está el escenario? Creo que es este. Sí. Creo que es uno de estos. O sea. Yo creo que los muchachos de Cinemex. Y todos los que se pusieron con la plata para esto. Tenían ganas de que... De que... ¿Cómo se llama? De monetizarlo, man. No de... No de tenerlo ahí... Ahí sin ocuparlos. Entonces. Tienen que... Tienen que... Tienen que este año sí o sí meterle duro. Aviso que queda poco para que termine traicionada. Ya sí. Me voy a verla. Me voy a verla. Ya gente. Una última pregunta cortita más. Y mañana volvemos y hablamos más extendido. Podemos reaccionar a otra partidita del MSI. Eh... Pero... Me viene a ver traicionada. Fíjese la puta. Además le subí video hoy, ¿eh? Le subí video a Lastpick. Grabamos tres videos para ver Lastpick. Me voy conforme. Me voy conforme. No sabía que hacía stream to Lastpick. Le fallía a T1. Una pena. ¿El lavado de dinero? No lavan dinero, gente. No lavan dinero. No sé, gente. No sé. No sé. No, no, no. No puedo poner la mano al fuego por nadie. Pero yo... A ver. De las organizaciones de la LLA, gente. 100% no hay ninguna que la ve quita. De verdad. Eso sí lo puedo dar 100% seguro. Porque sé que Riot Games en sus procesos de admisión investiga de dónde provienen las fuentes de dinero. Si hubiesen visto algo sospechoso, se hubiese sabido ya. Así que... En el LLA no. En el resto del ecosistema de eSport, vaya a saber uno qué pasa porque no sé si el EVP hace el mismo filtro. Pero en el LLA no. En el LLA no. Y esto no significa que algún equipo me haya pagado para decir esto, ¿eh? Prefiero aclararlo. Lo voy a dejar claro. Ningún equipo me pagó para yo poder decir esto, ¿eh? Tú también la... Ojalá la vara dinero. Bueno, tú me has cagado, Blato. Ningún equipo me pagó, ¿eh? Ningún equipo me pagó. Ahí les paso mi cuenta de Bitcoin. ¿A qué hora juega a ti? Bueno, lo último. Los horarios. Los horarios. ¿Cómo van a poder ver los horarios, gente? Calendario. Miren, aquí se van a Calendario MSI. Viernes 27 de menaio a las 4 de la mañana. Esta yo no la voy a ver. Y el sábado a las 4 de la mañana, Hora de Chile, T1 versus G2. Ahí entran a esta página Loli Sport y ahí les va a aparecer el calendario tal cual.